Antiel detuvieron a siete compañeros más de la ferro-minera Alexis Rebolledo, Pedro Calzadilla, Douglas Álvarez, Francisco Palomo, Johnny Monsalve, José Da Silva, Endris Perdomo, quien ha sido golpeado y tiene inclusive fractura en una muñeca precisamente por reclamar y le están imputando, imagínense ustedes, y que porte ilícito de alma cuando la única alma que tenemos los trabajadores precisamente es la protesta que es la que estamos ejerciendo y hay testigos de que esos compañeros no portaban ningún tipo de armamento y daño a la propiedad, en este caso, del Estado. Bueno, el que ha causado grandes daños al Estado precisamente es el gobierno del presidente Maduro que ha acabado con todo, ha arrasado con todo.